Otro video fantástico Ya es un clásico Hoy madrugué Estoy ahí Muy ajetreado Y dije, bueno, voy a ir a pedir ayuda Porque hay que pedir ayuda, eso es una señal de maduras de casilete Tengo amigos de todos lados Y aparecen dos sujetos con aspecto sospechoso Muy similares de aspecto de cabellera de todos Ay, tengo una barra Ah, que lindo Yo no tuve una ronda ahí estrafalaria Y generándose un clima precioso ahí Presos, cocainómanos Cada uno con sus amigotes Qué curioso, muy bien A ver quién te acompaña Ah, no Siempre hay unos medio piromaníacos Guachitos de 18 o 25 años Evidentemente Otro señal más de que la sociedad es un estado patito Y eso, y lo diría cualquier uruguayo Tipo esto, ¿verdad? Hay como un mojón que no sé dónde se establece Ahora son todos bonitos Pasan más tiempo en el gimnasio Que formándose en el que en un bar Que apostan en un hongarito Que yendo al hipódromo, por ejemplo Toman pastillas, hacen fierros todo el tiempo Para estar hinchados ahí Todos con físicos trabajados Qué cosa repugnada En mi época, un adolescente Tenía un físico lucido Y qué decíamos los muchachos Este es el siente Este es el sato Qué ignorancia Que yendo ayer Todos drogados Esta sociedad juvenil Está perdida Por culpa de los sucesivos gobiernos Porque han hecho una campaña irascible contra el cigarrillo Y el que fuma es un cáncer viviente Hay que matarlo La juventud, ¿qué entiende? No puedo fumar, no puedo tomarme droga En fin Queridos A ver qué pasa, eh Ahora van a joder Al costadito del cementerio Pero no pasa nada, eh Viva la pepa Es como si les dijeran Que van a la feria a comprar frutillas Que están en oferta Ya lo que es esto, por favor Es flagrante Por favor, cabrón No respetan ya a los muertos Pau párrimo, realmente, eh Va a ser cualquier cosa Va a ser un ali Matías, eh Yo, sobre, no sé si me danigo Pero con un vasito de cerveza Sálvese quien pueda de no ser exhortado Atención Yo lo que hago ahí es timonear un barco De este grupo impresionante Para que salme un toletoles carnal Un bacanal de chanchada De una enorme intensidad, ¿verdad? Y así voy a estar yo Voy a arrancar picando en varios lados Como siempre Cuando está quebrado Llorando en el sepelio Las remaches y afuera, claro Está muy bien, qué asqueroso, bueno Ah, bueno Intratable A boca de jarro, eh Bueno, a ver, dejadme ver que me perdí Ajá Sale corriendo ¿Dónde, caray, lo perdí? Qué vejiga que soy No, ah, lo tengo acá, para No, pero qué culo Sí, ¿cómo se llama ese aparato? Se desconoce Capací si, no sé Ah, bueno, ahí está Fue asesino, qué aberrante Qué impresionante No paraba No paraba No paraba Una metralleta Concepcional Una metralleta, eh Eh, eh, eh Estamos hablando que arrancó Se le presentó Y miren con qué charme Con qué clase Lo partió al medio Una maravés Antes de irse En un rato de locura Rompen parte de las instalaciones Y previo a retirarse Llegan fuerzas del orden Ay, no sé Eh, eh Estaban ahí, este Y pincharon en el que huevo frito Que órgano Fue furor Fue furor Fue furor Fue impresionante Entró remar viejas Porque no lo dejaban pasar Ah Por favor Por favor Es indignante Pero esto Eso es nefasto Es ahora que los aliados gringos Nos tienen en cuenta Si nos moramos todos Porque Fue algo tan paranormal Pero no No hay un lugar Que nos haya robado Y profanado Madre de Dios Qué increíble Sí señor Esto fue Increíble Increíble Realmente No es moco de prado Ay, me muero Pero qué Pero qué Qué enfermedad Mental Ay Qué Repulminante Pero está Que es una bestia Ah Por favor Qué pobrecita la gente que va Que acá el hombre Quería volver Lo agarró en la calle Le pega una Una sacudida a la gente Que la deja chairando Se lleva el mundo por delante Llevar a la gente descaderada Fue furor 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 Fuerte como paliza de padrastro alcohólico Verdad Como un roble Qué barbaridad Qué impresión Me despido Yo me voy Porque tienen que cerrar este Este bochorno Y nos vamos Vamos a ver Cómo andan Bien El morocho Está ahí Acostado Con las manos atrás de la nuca Como si estuvieran soplando la flauta Dios mío Pero están tomando alcohol hasta ahora Qué está pasando ahí Negocia Qué tipo de estupefacientes consumen O vaya una a saber Qué desarrollo mental Se enfrasca mucho Eh Podemos andar mal Se da un 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 intercambio Conceptual Conversan Y hablan mucho de sustancias Estas chicas Eh Qué es 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 Pero es penoso Cualquier cosa ¿Ves? No No Es como ver con dos mandiles del parque Y le coge Basta, basta, basta Porfavor Basta El otro Es un Un asesino Seguramente El único que la marihuana le pegó Para arriba Y no para el bajón Y ahí arrancan otros fielos Que estaban rascándose un huevo ahí No tenemos Y se rascan Todo el día Fielando como un loco Con lentes ahumados Parece policía de caminera Tres guardadas por lavado de activos Y el quirombo familiar que es permanente Con la familia y compañía Las bolas las llevo en carretizo Y con una familia complicada Realmente es una cosa interesante para pensar Fumarse el que está al lado Que habitualmente es un ser despreciable Claro, es jodida esa, eh Porque habitualmente como siempre dice el refrán Uno en la familia no la elige, te toca Eh, uno habitualmente Si pudiera elegir Capaz que muchas de esas personas no estarían presentes Bueno, como va la Eh, están ensayando Armando esto Ya está todo cocinado ¿En qué tapas está? Imagínense, bro Imagínense Que fantástico Eh, el trabajo Puede haber muertes Puede haber un vacío O sea, ahora Ya hemos sacado la bajada Hay que decirlo, verdad Ah, muy bien Ah, muy bien Con un arma de fuego Con un arma de fuego, eh Me gusta esa actitud Es de, eh, eh Como redimir La gente de bien Ah, no No hay derecho No, por favor Para un poco Ay, que impresionar Ay, me tiembla de la piel ¿Cómo termina esto? ¿Qué pasa contigo? Si, si querés retirarte porque Ah Que inmora de queso Está bien Andate porque no le aportás Nada Y la vergüenza nacional El, el, la naca esa Qué berreta Entrada Ah, ¿Quién está ahí? Ah Hay una cocoa impresionante Es como una pandemia Es impresionante Es como una pandemia Es impresionante Uy, la hora que es Dios mío Nueve y media de la noche Dios mío ¿Cómo pasa el tiempo? Pero qué bobena, eh Completito el programa Ideal para ir con la familia Que la soledad hoy es total Él es hermano de Dios Me vuelve loco Y lamentablemente Por esta cita Que me han tramado aquí Dudé Dudé fuertemente Pero me quedé Con Tal vez El muchacho este A ver ahora Cuidado Opa Es como un Demonio, eh Y por qué Cuando uno no aprieta las clavijas Me salta la cadera, ¿no? Y claro A veces Se me va Por más que uno la intenta detener Me encanta Sí señor Impresionante Sí Vengo muy bien Vengo muy contento Estoy en un gran momento Pero el hijo A ver qué pasa ahora Dios mío A ver, a ver Sigue para allá Ay, le tiré una plancha a Karateca Muy bien También Es excelente Es por ahí Es por ahí Empiezo a divertirme realmente Porque esto era El tedio y el hastío total Uno ve también La juventud que va ahí A solazarse A tener sexual Porque la pinta de salame que tienen los guachos que entran ahí Están en la boba Es Power Parry Te tengo que encontrar Ojalá Debe estar Hay que buscar A ver ahora, cuidado Ay Dios mío Para afuera Para afuera bailando Estoy en guerra con el puta A ver ahora Ah Ah, eh Formidable Claro Es una maravilla Empieza a entender un poquito Cómo es el negocio, eh Seguimos Y a las 11 Arrancamos Como una moto Oh Bueno Me van a tener que bajar con el grupo G Se complicó Y se complica porque aparte Puede seguir cayendo También Bueno, el helicotro Ay papá, eh Está todo dado Puede llegar a ser El lapidario Pues esto va a ser Insólito Te quiero ver Que le han dado la vuelta Es Pau Parry Dios mío Estoy sintiendo un latido importante Creo que me está por dar un bobaso Pero bueno Y con mucha algarabía Es imponente La polenta Ese morocho No se va No, 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 no No, no, no Tranquilidad ¡Aaah! Mi perra ¡Ay! Marchó Mirá Es una cosa increíble Un gigante Un grande Un enorme realmente Campeón de la vida Pro hombre Pero esto es una pobreza Absoluta Ni siquiera hay un psiquiátrico De los que van Que se queda afuera, eh No insultarme Nada ¡Ay! ¡Mirá a la hora que llega ese hombre! ¡Por favor! Si hay cuando quieras Tranquilo, que no pasa nada, eh ¡¿Qué es?! Lástima dan ustedes dos Indignado porque Lo dejaron solito Estos cocainómanos Menos sangre que una butifarra Estaban ahí bobeando y yo les empecé a hablarles de una lección de vida Les di un poco de comportamiento civil Le dije Le dije Mira a ustedes dos Con el peludo que tienen no entran Ni vayan Quédense acá dormiendo en la zanja Estaban distorsados Fue pauparrima Y esto fue la gota que desbordó el paso Ese, bueno, el bochorro final, ¿no? Esa cosa pauparrima que fue Qué impresionante Qué bueno Venga bien Sí, lógico Qué rico se pone eso Qué maravilla, Dios Por favor, meto ya Si me ayudo de las manos, ya ¡Ay! Impresionante ¡Ay, ojo! Busca el choque, eh El hombre sigue Sigue, sigue No pasa nada Vamos arriba Por el costado le va pasando Eh, gran muchacho, ¿no? Eh, conduce La campaña hazañosa Sí, claro, claro, claro Uy, cuidado Uy, qué viaje Le pegó fuerte Con vehemencia Le pego un sabrazo, un guadañazo Con tuti, eh Un remete Un demonio ese moreno Se va preparando lentamente Hacia el horror final, ¿no? De rompirraja Ay, Dios mío, eh Sigue avanzando Eh, pegando volantazos Más o menos a la Bartola Donde el espiral de errores Es impresionante Es heroico Es heroico No, no, no Pero dejate de joder Tiralos fuerte, fuerte, a ver Sí señor Sí señor, por supuesto Sí señor Ahí está el morocho En la calle, como un señor Salió ahí, bien Salió ahí, bien Salió ahí, bien Dios mío Es un escándalo, eh Eh, parece que hubo una agresión violentísima Uhhh Que no partió, eh Ay, pero es muy fuerte, eh Esto es algo paranormal, eh Me perturba ¿Cómo uno puede empeorar? Ay, no, 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 no No voy a poder dormir No hagas esto, por favor Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios mío Me falta el aire El grito ya desesperado Lasio los besos del ano, te digo Es impresionante Ay, madre mía Qué fuerte esto, eh Madre mía El cierre es impresionante Qué impresionante Qué tensión, eh Yo casi me doy un bobazo El cierre es... Excepcional Excepcional Pero he quedado consternado porque... A pleno, era impresionante Gracias Vos no, porque no existe nadie Me despido, amigo ¿Qué hace la familia? Respiran un par de días Hoy en un día vamos a hacer este quilombo Imagínense Me voy, amigos Una diarrea de felicidad Hasta la próxima Chau, chau